este día voy a hacer una receta con el pimiento o en todo caso pimentón o morrón lo que estoy haciendo ahora es cocinar el pimiento de esta manera así y si no lo quieres hacer así lo puedes hacer en el horno o si no en la freidora o sea lo que queremos en sí es quitarle la cáscara al pimiento por lo que veo ya está quedando así es que le voy a dar un minuto más listo lo vamos a reservar ahí y así en caliente lo vamos a pelar si lo has cocinado bien se va a desprender fácilmente pero si no tienes que dejarlo un momento más en la hornilla si eres de las personas que no aguanta las temperaturas altas te recomiendo que lo hagas con un tenedor yo sí mire yo lo puedo agarrar tranquilamente y una vez que sea así lo pasamos a lavar cuando esté así le quitamos las semillas por si acaso ya le quité rabo y también le quité las semillas ahora lo vamos a abrir como tipo lámina así y le agregamos aquí sal al gusto luego le colocamos dos rebanadas de jamón de pavo también le puedes colocar queso mozzarella bueno sólo si deseas y una vez que lo tengamos así vamos a doblar esto como tipo sándwich mire esto lo dejamos un momento aquí y ahora sí tomamos dos platos tiene que ser uno hondo y uno plano en este le vamos a agregar un huevo y en este otro dos cucharas y harina de maíz lo puedes reemplazar por harina de avena o harina de almendras primero tenemos que batir el huevo tomamos esto y lo pasamos por aquí por ambos lados y luego lo pasamos a la harina así vamos a empanizarlo bien de tal manera que todo se cubra y nuevamente le damos una pasada más de huevo estoy colocando la sartén previamente engrasada y luego vamos a agregar esto lo tapamos y lo vamos a dejar cocinarse aproximadamente unos 5 minutos por cada lado pero con el fuego bajo llegó el momento de darle la vuelta miren cómo está quedando nuevamente lo tapamos y lo dejamos cocinarse por otros 6 minutos o en todo caso 5 minutos en lo que se vaya terminando de cocinar voy a listar mi té bueno me haré un té pero de cacao porque esta receta que estoy haciendo lo voy a comer como desayuno y ya va a salir ahí está ahora lo dividimos por la mitad en serio eso parece un pan de verdad y miren esto probemos está extremadamente deliciosa en serio no les miento cuando yo hago una receta y les digo que está rico es porque está rico no les digo ahí está rico y al final está feo no esto está delicioso también es porque le hemos agregado jamón y ustedes saben que el jamón tiene bastante sabor y obviamente el queso pero si al final tú le quieres poner no sé pollo desmenuzado también lo puedes hacer también les hago recordar que esta receta lo pueden comer cualquier persona si tienes diabetes tipo 2 lo puedes comer si quieres perder grasa lo puedes comer si quieres ganar masa muscular lo puedes comer pero ya sabes tienes que agregarle un poco más de proteína no ahora para aquellas personas que están queriendo perder grasa también tienen que agregarle más proteína pueden agregarle incluso puedes acompañarlo con un huevo frito de esa manera estarías agregándole más proteína a esta receta y bueno llegó la hora de comer mi delicioso desayuno así es que nos vemos en el siguiente vídeo